A pesar de estar en pleno mes de marzo, todavía parece que queda verano para rato en la Araucanía. La Dirección Meteorológica de Chile anuncia para este miércoles máximas que alcanzarían los 30 grados, producto de una ola de calor en los valles y en la precordillera que afecta desde la zona centro al sur del país. Mucho calor, yo vengo llegando reciente del norte, pero acá igual bastante calor. Demasiado calor, como nunca, porque antes no hacía tanto calor como ahora. Información que nos preocupa, dado que efectivamente continuamos con la situación de incendios forestales, por ejemplo, y estas son condiciones que favorecen, por supuesto, la propagación de los siniestros. Uno de los veranos más calurosos y secos del que no se tenía registro hace décadas. Las precipitaciones que han afectado seriamente a la agricultura local, ya que el déficit hídrico alcanza el 100%. Los datos duros nos dicen que tenemos 3,6 milímetros de precipitación promedio desde el 1 de enero a la fecha y los promedios históricos son de 109 milímetros, por lo tanto, efectivamente, estamos en un periodo de sequía estival. Esta semana llegará hasta la Araucanía el ministro de Agricultura para entregar las soluciones anunciadas por la presidenta Michelle Bachelet, luego de decretar emergencia agrícola en las 32 comunas de la región. Vamos a atender, así en general, a abordar el tema de producción de forraje a través de praderas suplementarias, establecimiento de praderas, puntualmente ayudas de forraje concentrado para animales ya en el periodo otoño-invierno y, por supuesto, medidas que apunten a que gestionemos de mejor manera los recursos hídricos. Para el final de la semana se pronostican probables precipitaciones durante la madrugada, pequeña luz de esperanza para los productores, quienes han visto cómo peligran sus cosechas. Cada jueves ya deberíamos retomar las temperaturas normales para la época, cercanos a los 20, 22 grados, inclusive hay un pronóstico de eventuales chubascos para el día viernes, por lo tanto, bueno, el pronóstico meteorológico puede variar, sin embargo, esa es la información que tenemos hasta el momento. A pocos días de que finalice la época estival, el calor sigue presente y podría continuar por varias semanas más.